hola hermanos muchas bendiciones el día de hoy les traigo el horóscopo semanal tauro del 3 al 10 de abril del 2016 mira tauro te viene a hablar este señor la carta del ahorcado lo dejo en pantalla recuerda que este horóscopo está combinado con la energía saturno oposición tauro de la carta astral a cual te voy a hablar pero los mensajeros de copa el caballo de copa te viene a hablar de la fuerza al revés tauro y del 1 de copa por otra parte como estoy en sesión en vivo mezclando dos taros en vivo te viene a hablar nada más y nada menos que la carta del taro egipcio del sol la cual ya te la voy a explicar fíjate lo siguiente tauro horóscopo tauro del 3 a la semana del 3 al 10 de abril del 2016 la carta del mírala bien en pantalla tauro la carta de el ahorcado te viene a avisar de situaciones controversiales que te hacen ir en sentido contrario esto es en vez de avanzar retrocedes en vez de evolucionar involucionas lo cual te puede causar pesares y dolores de cabeza ahora que te viene a avisar la carta del caballo de copa para ti la fuerza al revés recuerda que siempre hay alguien que está cerca de ti con mayor sabiduría de eso te viene a hablar la carta del 1 de copa al revés y te puede apoyar eso te lo recuerda la carta de la fuerza mírala en pantalla al revés y la carta del 1 de copa al revés ok ahora bien que te viene a avisar la carta del taro del sol observa la en pantalla la carta del taro egipcio del sol te viene a avisar que hay mensajeros celestiales que llegarán a tu vida para darte un mensaje de esperanza semana especial para el contacto con los ángeles quiero decirte quiero hablarte también de una expectación astrológica muy importante saturno oposición tauro tauro te es esto que aparece en la carta astral para ti tauro te quiero decir lo siguiente siente cuál es el ritmo de tu vida siente tus latidos del corazón tauro escúchame bien tauro en saturno oposición tauro siente los latidos de tu corazón saturno oposición tauro cuando sientas el ritmo de vida hacia donde te diriges es el momento entonces de comenzar a iluminar tu entorno con luz tenue para la vida con pequeñas las intenciones positivas que hagan tu vida y la de tu entorno un lugar mucho más próspero antes de despedirme habiéndoles recordado quiero recordarles que bueno hoy tauro sesión en vivo con el tarot de marsella del 3 al 10 de abril con la carta del tarot del horcado de la sota del 11 de copa caballo de copa fuerza al revés uno de copa al revés y por supuesto el sol del tarot egipcio sesión en vivo mezclando en vivo para todas y todos ustedes de alguna manera les hablé también de saturno oposición tauro y antes de despedirme quiero darles el mensaje de ella de la bella y la preciosa la madre celestial la madre celestial hoy viene a decirnos que sintamos ese poder ese toro que hay en nuestro interior pero no para golpear no sino para ni para destruir a otros no tauro y todos los que me escuchan sino para impulsar las buenas obras impulsar las obras constructivas recuerden soy enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomenme.blogspot.com muchas bendiciones